Quizás, flauta. No. Cuando necesites claridad mental, haz una pausa con Lipton Yellow Label. Eso es. Piano. Cuerdas. Viento. Una mente clara. Crea grandes cosas. Las hojas del té contienen L-teanina para ayudar a mantener tu mente clara. Lipton Yellow Label. Una taza de inspiración. Lipton Tea can do that.